Bueno, bueno chicos, estamos en GTA En GTA Y, Dom Bueno, no es GTA, es GTA Online He avanzado un poquito No he podido grabar en estos días El por qué Oye, cabrón Sandra, estoy en el lugar Porque tenía un problema con la captura Y ya me la resolvieron Entonces, no importa Este es el mapa, las ubicaciones Las que puedes hacer para acá mismo La verdad, no sé qué vamos a hacer Lo que Quería ver es mi carro No sé cómo Mi carro Cómo hago para 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 mi carro A ver si irá a vender este carrito Si me dejan No, brino La verdad, tiene uno cercano Espera un momento Espera un momento O sea, de la nada O sea, de la nada De la nada Me ataca una pa... Perdón por la música Pero no sé Qué pase con la música Entonces, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Misión No, misión No, misión Misión ¿Por qué misión? Yo no quiero misión No, misión A ver A ver Por ahí Uy ¿Sabes que ese coche me lo puedo guardar? Creo que este coche me lo puedo... Así me lo puedo quedar Me corona ah bueno, es un compañero mío, LOL se llevó el vehículo a ver qué hay aquí, Sprite, este coche es demasiado ¿en serio? ¿es sincero? ¿es sincero? ¿por qué me trolea así? esto no es nada nada mal lo matamos, lo matamos, lo matamos bueno, un día es que se subió a mi carrito si me estoy, creo que me muero no hay carros perdí, estoy callado, pero estoy concentrado manejando subite vamos a ir a matar el man que me dan recompensa, que te he señalado se fue, oh wow se manejó, estupendo estupendo carnal no, lo mataron fue de 9000 de 9000 no vamos a ir a para que mismo, no, el coche verde que está allá vamos a ir a la coche verde se me lol vamos a tomar esto bueno what the hell subete simon quiere recuperar un aceptante si tienes un nivel de búsqueda no importa es fácil muchachos 2 de búsqueda es en serio osea no importa lol lol no si quieren que hagan una cosa de multijugador me lo dicen y lo hago no 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 me queda la S tío what the hell donde se subió lol el la carro se que es muy lento pero lento pero de alma de algo lo lamento por haber subido video yo tenía la gana pero la capturadora no deja pero ya la arregle y y supone que esta en la casa no a ver salí 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 pero porque no sale bueno ya cabrón 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 salí 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 al creo que estoy muy callado es que no puedo hacer dos cosas al tiempo es impresionante con todos que si ves este vídeo quiero que sepas que le da salai que le dé salai así que se cumplen misión quiero arruinarle los carros a la gente y la vida en este juego entrego esto y voy a matar personas pero a lo loco donde queda no ha saltado a esa tienda ahorita la asalto no hay problema parece frangor no quiere saber y quiero que me dejen en los comentarios que consola van a comprar o si con un pc osea xbox one pc 4 se van a caer con la misma o que pues yo me planeo comprar el xbox one pues la verdad solo juego online que es lo que a mi me gusta osea a mi me gusta y dios mio es lo que a mi me gusta como calabdurri gta online paredfield online pues la campaña no se a ese me gusta osea depende de los calabdurri me encanta osea campaña que no le pase de calabdurri tu el t el 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 y lo el bueno aquí entregando carrito estoy espero un momento que tienes más de 5 minutos pueden ser robados, esperen un momentico acá un momento un momentico bueno muchachos he regresado al manto de esto tomató no, no es de mi crío no puede ser de mi crío es que es que what que carajos que se muere porque se muere a ver Bonteovski no hay un carrete bueno robamos carrito recogemos a Bonteovski rumbo Bonteovski bueno se arranca arrancó el carro arrancó arrancó si se arrancó chavo mancito del mustang por donde no el de vamos a quemar no podemos dejar que nos note la policía vamos a quemar vamos a quemar llanta entonces que se ha quedado policía donas paracaidismo 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 universidad aplicado 77% creado por rockstar no necesarios 10 jugadores de 1 a 8 está bien tipo por acá de gishmo no soy muy bueno ni paracaídas esto no carga no carga no carga por qué no carga pero por qué no carga pero por qué no carga me voy por qué no carga me voy por qué no carga por qué no carga por qué no carga Bueno, regresamos No, problema técnico Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Sí, sí Toma LolexXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Entro en el carro Lo intento prender Y lo prendí Andamos Giro Y carrito feo ¿Este carro es bonito? ¿Compartible? No Hay puros carros viejos Otro Hongos Creo que Si hay muchos gameplays por hoy amigo Como que no Si quieres Más gameplays de estos Solo me tienen que decir Voy a tratar de subir de minecraft Después en xbox Y no sé Por qué estoy hablando así Es agüerito Que pedo Tal vez lo suelo con amigos Con stargskin Con ponteoski Como hoy Con casi Complea si están viendo este video Gabriel Gabriel de stargskin También Quiero que sepa Que Son unos Idiotas No mentiras No Que relax No Normal Lol Lol Por último de hoy Vamos a quemar Shantica No mentiras Por último de hoy Vamos a ir a vender Persecución Tengo que Acabar este video En el spray No puede ser tan pringado No puede ser tan pringado Vamos al spray Vamos al spray Lo podemos vender Venámoslo Y lo vamos Continuo Shantica Shantica Eh Ups ¿Qué hice? Carajjón Porque es algo Vamos a emitirnos otra vez Lo vamos A vender A ver No se puede vender No se puede vender Ah si 3000 Bueno Eh vendido 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 si Eh bueno Bueno chicos Este fue el día de hoy Y Eh Eh Charla con crew Suicidarte Y mi cigarrillo Eh Humo Cigarros Y me fumo un cigarro Que se me viene en la mente Y bueno chicos Este fue el día de hoy Eh like Suscribanse Compartan el video Favoritos Y Chao Que caja Que se me viene en la mente Que se me viene en la mente Que se me viene en la mente